6. Perfiles interiores. Dubán López Yepes. Lámina de hierro oxidado. 197 x 100 x 100 cm. 1999. Nacido en Quimbayaquindío, su obra Perfiles interiores está compuesta por dos láminas de hierro recortadas con el perfil de una cara. Al cruzarse, generan un volumen con sus espacios vacíos que pueden apreciarse desde diversos ángulos.